Hola chicos, bueno, muchos de vosotros me preguntáis constantemente que como hago para cuidarme la piel así que casualmente me ha llegado un paquetito de Yestyle con varios productos veganos y anti-edad para haceros una rutina de skin care que bueno, me vais a decir anti-edad, pero si con 18 años no te hace falta ya, ya lo sé, pero yo pienso que es importante desde jóvenes cuidarnos la piel y yo creo que también en un futuro la agradeceremos así que por eso, bueno, os voy a enseñar pues un poquito mi rutina, lo que sería y también me han salido por aquí un par de granitos, no sé si lo podéis apreciar así que yo creo que personalmente también me va a venir muy bien este vídeo así que bueno, no me enrollo más y vamos allá bueno, como podéis apreciar, no tengo nada de maquillaje ahora mismo en la cara estoy al natural y eso sí, me he lavado la carita con un poquito de jabón y agua yo utilizo un jabón especial para lavado de cara, ecológico, que yo también os lo recomiendo porque si no, cualquier otro jabón nos puede irritar la carita y bueno, ahora empezamos con el primer producto que es un tónico de caracol negro y colágeno que bueno, se llama coxil y aquí pone que es antiarrugas y nutritivo sería este botecito de aquí, como podéis ver y bueno, yo utilizo siempre obviamente un algodón para ponerme el tónico y bueno, nada, pues ponemos un poquito aquí sobre el algodón y vamos a aplicarlo, a ver qué tal vale, es súper fresquito, la verdad, para la cara y huele súper bien entonces chicos, la verdad que el tónico viene súper bien porque aunque nos hayamos lavado la carita al final siempre se nos queda un poco de partes sucias así que con esto nos quitamos todas las impurizas de la cara bueno, así la aplicamos un poquito, yo creo que estaría bien muy importante no ponerlo nunca cerca de los ojos porque aunque estos productos son naturales nos pueden siempre sentar mal en los ojos o sea que para nada y bueno, yo creo que así ya estaría el primer paso bueno chicos, ahora viene mi momento favorito del skin care que es la hora de ponernos la mascarilla que yo soy fan total de las mascarillas me gusta probarlas todas y en este caso tenemos esta que nunca había probado yo que es de uva verde así que vamos a ver qué tal y bueno, básicamente es sobre todo para el control de los poros y que bueno, sirve tanto para eliminar las impurezas la suciedad como también muy importante los puntos negros que se nos acumulan sobre todo en la zona de la nariz y bueno, normalmente hay mascarillas que son como líquidas y te las tienes que hacer tú misma pero en este caso viene ya directamente hecha como podéis ver, mirad aquí tenemos la mascarilla entonces simplemente con cuidado la vamos a abrir a ver si puedo y nos la aplicamos directamente en la cara vale chicos, me ha costado abrirla pero ya la tenemos como veis tiene aquí la formita de la cara así que simplemente nos la vamos a poner directamente con cuidado a ver, más o menos no sé si me la estoy poniendo bien porque ni siquiera, no me estoy viendo chicos bueno, más o menos bueno chicos, yo creo que más o menos me la he conseguido poner esta mascarilla como veis teníamos que adaptarla a la cara de cada uno y todo la cara más pequeña pero bueno, yo creo que más o menos me la he puesto bien así que simplemente esperamos 10-20 minutos así que ahora vuelvo bueno chicos, ya me he quitado la mascarilla y la verdad que me siento la piel súper fresca y sobre todo súper suave vamos, parece que tengo la piel de un bebé ahora mismo y bueno, ahora tenemos que hidratar de nuevo la piel así que para ello tenemos este producto de aquí que es una esencia hidratante formada por veneno de abeja y caracol de nuevo o sea, ya estoy conociendo cuáles son los secretos para que los coreanos se mantengan siempre tan jóvenes y bueno, vamos a verlo tenemos este producto de aquí que la consistencia es bastante curiosa porque es una consistencia como de gel básicamente y la aplicación es bastante fácil simplemente consiste en apretar aquí entonces vamos a probar qué tal chicos, no me juzguéis porque yo me estoy a ciegas no me estoy viendo así que espero ponérmelo bien me voy a poner un poquito por aquí otro poquito por aquí uno aquí, uno aquí y otro por aquí yo creo que así está bien de momento y básicamente las instrucciones pone que tenemos que ir masajeándolo hasta que básicamente la piel pues lo absorba todo no sé chicos, a mí la verdad que me relaja muchísimo hacerme las rutinas estas de skin care la verdad y yo creo que más o menos así ya lo tendríamos aplicado continuamos con este producto de aquí que es para una parte esencial del skin care que es la parte de abajo de los ojos porque tenemos un problema de que se nos forman arrugas que se nos forman sobre todo ojeras negras entonces esto nos va a venir súper bien que bueno, básicamente es un producto vegano y que además contiene ácido hialurónico así que bueno sobre todo lo más curioso que he visto yo de este producto es que yo pensaba que iba a ser como el típico producto que lo aplicas directamente como la crema pero no lo abrimos y tiene este curioso aplicador que tiene pues ahí tiene una bolita para mientras lo aplicamos pues que va a ir rotando para masajearnos esta zona lo que viene súper bien lo que vamos a hacer es aquí apretarlo y directamente va a salir por aquí mirad ¿veis? sale por ahí entonces pues vamos a ir aquí como masajeándolo y ahora sí vamos ya por el último paso y ahora vamos a calmar un poquito ya la piel con este serum calmante de aquí que también sirve para eliminar lo que son las manchas que nos salen a veces en la piel como puede ser por ejemplo por el sol y bueno tenemos esto de aquí que creo que también va a ser en formato de gel vamos a aplicarnos un poquito también por aquí otro por aquí aquí, aquí y aquí y ahora esparcimos todo y hasta aquí ya tendríamos nuestra rutina de skin care ahora sí ya podemos aplicar nuestro maquillaje o lo que queramos así que bueno chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo comentadme que os ha parecido y que si queréis que haga más vídeos de este tipo de cuidado de piel de pelo bueno vosotros ponérmelo en los comentarios no olvidéis pasaros por la cajita de descripción donde os dejaré el link de YesStyle y también el link de estos productos y un código de descuento y también no olvidéis dejarme un like y suscribiros ¡Mua!